Estamos de regreso en el canal, hoy en día con un ejercicio interesante trabajando con un plugin o un adding que está trabajando bien desde mi punto de vista en algunos puntos para fabricar geometrías complejas aquí en Revit a través de la programación visual y a través de un flujo de trabajo inverso al que habíamos visto en videos anteriores de cómo importar geometría desde Dynamo para Revit de un archivo 3DM o de Rhino nos hemos bajado este plugin que se llama Grevit ustedes lo pueden encontrar en la página de Food for Rhino, descargárselo y para Grasshopper y para Revit directamente en la página de grevit.com lo descargan y pues automáticamente se les tendría que reiniciar el software y meterle este adding que se llama Grevit bueno este adding básicamente sirve para si nosotros tenemos una geometría ya pensada, diseñada en Revit digo en Rhino y la hemos diseñado con algún algoritmo de Grasshopper bueno pues estos componentes que tenemos aquí nos permite pasar automáticamente algunas familias no todas, ojo esta versión que yo tengo me ha salido un poco defectuosa pero bueno si me ahorra bastante trabajo por lo menos en este tipo de ejercicios que si vemos nosotros pues es una serie de, es un grid de puntos randomizado en el cual yo he hecho algunas líneas y que mi idea era que pues fueran formando marcos y bueno estas columnas pues bueno tienen una cierta coordenada y con estos componentes de Grevit pues nos pasa automáticamente estas digamos o así familias que no son familias aquí sino la geometría que tenemos aquí tal cual pensada o simplemente nos da una cierta idea de lo que sería a componentes ya nativos de Revit que vienen siendo pues las familias bueno vamos a ver como podemos hacer y valernos de hacer todo esto voy a borrar la geometría que tengo aquí me voy a ir a un plano de planta voy a configurar mis unidades las tengo en metros, es muy importante que tengamos las mismas unidades aquí y en Rino y bueno ahora voy a borrar esto y bueno lo que he hecho con anterioridad es venirme a Rino y hacer una serie de puntos a un grid aleatorio antes de esto voy a verificar mis unidades options y en unidades le voy a decir que sean en metros en el layout que sean metros ok decimos que si ok vamos a aprender el grid snap y con la herramienta punto voy a escoger multiple points y voy a ir poniendo puntos aleatoriamente digamos como si tuviéramos una idea de una nube de puntos prendí el grid snap para controlar unidades ya que esto no lo estamos haciendo controlado si tuviéramos haciendo controlado pues bueno entonces voy a abrirme un grasshopper un archivo nuevo nuevo y lo primero que voy a hacer es importar estos puntos o esta nube de puntos a grasshopper en el componente point voy a seleccionarlos set multiple points enter y ahora voy a a seleccionar un punto que va a ser como mi punto base o mi punto referencia de la nube de puntos voy a quitar el grid snap para ponerlo en un lugar que no me complique y ahora voy a importar ese punto aquí a grasshopper entonces ahora ya tengo una lista de puntos y un punto entonces ahora lo que a mi me gustaría sería hacer un filtrado a través de una dimensión distance que distancia hay entre esta nube de puntos ajá tengo aquí y este punto de referencia en este panel vemos que hay una serie de distancias yo quisiera hacer algo parecido a lo que en Dynamo es el filter by boolean mask un filtrado booleano y voy a teclear un operator que se llama smaller than o menor que esto ya lo hemos usado en Dynamo o equal y a través de un number slider no sé a lo mejor si nosotros verificábamos aquí más o menos las distancias entre estos van entre un metro cuatro metros cinco o ocho metros nueve creo que nueve es el máximo entonces yo voy a poner un number slider que el máximo sea de quince metros por si las dudas y el mínimo de cero y lo voy a hacer round entonces voy a comparar trece metros contra las distancias que tengo aquí y me van a salir una serie de de booleanos como lo habíamos visto esto es un filter by boolean mask bueno muchos de estos todos son más pequeños a esta distancia pero si nosotros vamos modificando esto va a ir cambiando aleatoriamente entonces ahora ya me sirve esto para usar un nodo que se llama call pattern que lo que va a hacer va a ser generarme una serie de inputs booleanos a través de una lista y me va a dar una serie de distancias para yo poder generar líneas quizá entonces la lista es esta nube de puntos que tengo aquí y el cool pattern es este booleano que acabamos de tener y ahora si yo coloco un panel para visualizar la lista me va a dar puntos referenciados entonces ahora yo lo que voy a hacer va a ser crear una línea line parecida line by start point end entonces estos van a ser el start point y mi end point va a ser mi punto de origen y bien ya nos ha generado una especie como de torbellino o algo muy aleatorio este grid que es aleatorio que si yo voy modificando este parámetro se me van a ir llenando o disminuyendo las líneas entonces hasta aquí vamos bien ahora lo que yo quisiera es a lo mejor porque esto sigue siendo en dos dimensiones llevármelo a tres dimensiones entonces a lo mejor quizá yo quisiera mover el punto base o sea estos puntos con el comando move que geometría bueno esta en motion bueno voy a quererla mover en un vector z y los quiero mover a lo mejor unos cinco metros de altura o a lo mejor menos cuatro y entonces la lista ya no serían estos puntos sino estos y vemos como ya hemos llevado esto a una tercera dimensión si nosotros modificamos esto pues va a ir disminuyendo la altura y de igual manera si voy modificando este slider van a ir modificando o sumándose más líneas ok entonces ahora lo que yo ya podría hacer es dibujar mis líneas o guías de mi columna es decir estas podrían ser las de mis traves y los puntos que tenemos aquí de origen serían como el nivel base y estos que están acá el nivel este consecuente ¿no? entonces voy a crear otra línea de estos puntos a estos puntos los cuales a lo mejor ya podrían ser las guías de mis columnas ¿no? vamos a a visualizarlo si nosotros disminuimos van disminuyendo las vigas más no los puntos ¿ok? entonces voy a ponerlo en máximo para que tengamos todas las líneas si quisiéramos disminuirlas pues ya sabemos y entonces ahora lo que a mí me gustaría sería en estas líneas que creamos como si fueran nuestras vigas encontrar un punto medio porque no podríamos referenciar vigas a un mismo punto ¿no? a un mismo nodo a menos que diseñemos una estructura parecida a esta pero en este momento lo que quiero hacer son una especie de marcos rígidos entonces voy a encontrar un punto medio a través de curve point on curve lo que hace es encontrar a través de un parámetro de 0 a 1 el punto medio más o menos por ahí bueno el punto medio sería punto 5 pero pues no sabemos ahorita y volver a crear otra línea en la cual o mejor dicho esta línea que tengo aquí su start point voy a dejarlo así pero el end point no o si vamos a crear otra línea que esta línea que tenemos aquí es la que estamos evaluando su punto medio pero bueno entonces ya nada más ponemos esto ocultamos esto ya tenemos estas líneas entonces teniendo el componente de grebit nos da opciones para cocinar columnas revit revit column yo voy a regresar tantito a mi revit y voy a checar si tengo familias de columnas ojo no son columnas estructurales porque los elementos estructurales los tengo aquí pero funcionan de una manera diferente ahorita lo vamos a ver con las con las vigas entonces el grebit column hace referencia a una columna pero arquitectónica es decir esta entonces checo si tengo alguna familia yo en este momento ya he cargado una circular y he editado un tipo y le he dicho que sea de 10 centímetros de radio entonces este componente de grebit componente columna me pide una familia esto si nosotros nos lo tocamos es el nombre de la familia y es un parámetro de texto entonces con un panel podríamos decir que es una columna circular conectamos copiamos el tipo es pipe de 0.10 en radio y otro de los parámetros que tenemos que darle es el punto tope y el punto base lo que decíamos el nivel base y el nivel consecuente entonces el botón top perdón este sería el point top se lo damos y el point bottom son todos estos puntos que yo tengo aquí y vemos como se nos genera una especie de representación aunque no sea así el diámetro aquí esta geometría no nos importa ahorita sino la geometría que nos importa es la que vamos a introducir a a revit entonces vamos a utilizar el el solver el gravit send que lo que nos ha hecho es ya aplanarnos o dar un flatten a toda la lista de componentes que tenemos aquí yo voy a conectar y el send es digamos el botón con el que funciona este solver nos pide un botón entonces voy a buscar button voy a conectar y es muy importante que sigamos este procedimiento ya que tenemos todo esto así conectado regresamos a revit en la pestaña de complementos o add-ins corremos revit y se nos aparece esta pestaña que dice recibiendo información de modelo esperando el algoritmo regresamos a rhino damos click en el botón vamos a aceptar y vemos como ya tenemos nuestras columnas automáticamente vinculadas o más bien exportadas como yo en este momento solo tenía un tipo de familia bueno una familia un ejemplar este pues me ha colocado ese ejemplo pero a lo mejor yo quisiera cambiarla a este tipo ¿no? bueno no importa eso lo puedo hacer después y qué va a pasar con las vigas las vigas en este tema es algo un poco más delicado normalmente el flujo de trabajo es que escojamos un este un un revit revit family instance porque si nos damos cuenta no existe un comando o un nodo que diga structural beam o beam por algún lado de revit ¿no? si bien nos aparece revit structural type nos aparece un nodo que no tiene inputs solo un output y en este degrevit component nos tiene un input donde nosotros podemos decirle structural type que son estas familias de componente pero de tipo estructural entonces aquí lo que podríamos hacer es de todos estos puntos que yo tengo aquí que son tanto mis puntos finales de la línea que son estos puntos ¿no? y este y este cold pattern en el cual yo trase esta línea voy a apagar este componente que me está haciendo un poco de ruido ¿ok? crear un patrón o width porque si nosotros nos damos la estructura de datos la estructura de datos este la tenemos aplanada cuando menos con estas dos listas y es que son dos listas independientes y de igual manera estas perdón estos puntos entonces lo que a mí se me se me he probado pero que no me ha funcionado de la mejor manera es crear un width o un patrón a partir de este punto y de estos puntos medios y me va a dar ah ok tengo que antes hacer esto un este voy a hacer un graph un graph tree de este y de este punto medio y ahora ya me va a tener una lista con index separados es decir uno con uno uno con uno uno con uno y de igual manera este ¿no? entonces yo conecto este yo conecto este en teoría ya me está dando una lista de listas con dos index el punto de inicio y el punto final y esto yo ya podría pasarlo a un punto y darle este punto a estos puntos pero el problema es que todo este trabajo que ya hicimos se va a perder por un script que tiene aquí que es flatten ¿no? si nosotros automáticamente quitamos este flatten va a causar problemas al momento de ejecutar el solver así viene programado y si nosotros lo vemos o sea yo no puse este flatten ya viene cuando ustedes ponen este nodo entonces a mi no me ha funcionado entonces lo que yo voy a hacer es mejor voy a utilizar las curvas que son guías para mis vigas y las voy a cocinar en Revit directamente ¿no? entonces estas líneas que yo tengo aquí si las puedo pasar a Revit como componentes de línea Revit Revit Curve las curvas pues son estas y aquí me dice ¿es línea de modelo o es línea de detalle o es límite de una habitación? bueno no pues yo las quiero pasar como línea de modelo entonces lo que voy a hacer ahora es llamar a un booleano y decirle oye tú eres un true ¿todón? el true conectamos voy a copiar el botón pues lo voy a desconectar de este para que se no nos pase doblemente esta información conectamos y recuerden hacer lo mismo en ir a Revit correr Revit regresar a Rhino correr el solver y ya tenemos todas las líneas guías de nuestras vigas entonces ahora yo con el comando VM o Beam escojo la familia de la viga en este momento pues tengo esta por defecto y con la herramienta Pick Lines o seleccionar líneas pues voy a ir seleccionando y bueno a lo mejor el trabajo que nos hubiera costado realizar este diseño de pasar las coordenadas desde si ya alguien se había tomado la molestia de diseñarlo en Rhino o en Grasshopper y se nos ha dado a la tarea de hacer un modelo en Revit pues bueno tenemos varias opciones de flujos de trabajo una era a través de Dynamo con la herramienta de Rhino o directamente pasando importándolos como masas pero aquí tenemos ciertas coordenadas el diseño si es indispensable las coordenadas de estos puntos porque ya están controladas por un random y entonces este tipo de ejercicio pues no sirve entonces ya con estas líneas pues yo ya puedo ir fabricando mis vigas no me tardo mucho y quizá este pues las enlazo ¿no? voy enlazándolas puedo escoger varias e irlas enlazando o directamente crear niveles ¿no? vincular estas vigas a niveles porque si nos vamos a un a un alzado pues no están vinculadas a algún nivel digo estas columnas están llegando a este nivel pero las vigas en sí están llegando a otro nivel entonces tendríamos que fabricar otro nivel para pues ir a irlo automatizando ¿no? y bueno pues vemos que la propuesta en sí es este pues es bastante interesante entonces a lo mejor ir pasando información por información porque a lo mejor yo quisiera después utilizar estas curvas para hacer un loft o una cubierta ¿no? bueno amigos espero que les haya servido este tutorial de todas maneras ustedes pueden descargar este plugin de Revit y trae ejemplos de como muy básicos de como utilizar cada uno de estos componentes y hacer la la exportación a a Revit espero que estén pasando felices fiestas yo soy Fabián hasta la próxima ¿no?